¿Conocé la línea completa de tablets Android y 2 en 1 con procesador Intel y Windows de XView? Hacé clic en la letra I de arriba a la derecha o busca el link en la descripción para enterarte de más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer una comparativa entre el Exynos 8890 contra el Xenaparagon 820. Arranquemos. La comparativa la vamos a hacer con un Galaxy S7 Edge que tiene el Exynos 8890 Octa, como pueden ver acá, y después con el Xenaparagon 820 del Galaxy S7, el cual tengo acá a mi derecha. Sí, ya sé, son equipos distintos, pero más que nada por un tema estético y visual, es decir, el Galaxy S7 Edge se diferencia del S7 porque tiene una batería más grande de 3600 mAh respecto a la de 3000 del S7 y después porque tiene la pantalla curva, pero después es exactamente todo igual, o sea, los mismos 4 GB de memoria RAM, la misma cámara, mismo todo. Entonces, no se preocupen porque el test debería ser válido. La única diferencia que podríamos tomar en consideración es que tal vez el S7 Edge, al ser un poco más grande, podría disipar tal vez un poco mejor el calor que el Galaxy S7, pero es una cosa bastante pequeña. Yo creo que no debería ser tanta, tanta diferencia. De todos modos, vamos a empezar con las pruebas. Más que nada nos vamos a centrar en pruebas sintéticas, que a mí no me gustan mucho y la verdad es que no dicen demasiado, pero sí nos van a decir más o menos si están los dos a la misma altura, es decir, si son más o menos similares. Lo que sí, tengan en cuenta en lo que es el funcionamiento del sistema operativo, funciona todo perfectamente bien, todo súper rápido, los juegos los carga rápidísimos, fíjense la velocidad con la que carga un juego en ambos, los va a cargar muy, muy, muy rápido. Es probable que de vez en cuando alguno cargue un poquitito más rápido que otro, pero sinceramente la diferencia de tiempo es básicamente nula, o sea, no vale la pena comprar uno arriba de otro simplemente porque carga 0,3 segundos más rápido un juego uno que otro. Entonces vamos a ver los números sintéticos. Vamos a ver que tenemos todas las aplicaciones cerradas y vamos a abrir Geekbench 3. Vamos a darle a Run Benchmarks y que empiecen con las pruebas. Antes de ver los números hay que destacar que el Senaparron 820 del Galaxy S7 terminó un poquitito antes la prueba que el Exynos 8890 del S7 Edge. Vamos a ver que el puntaje de un solo núcleo tiene una diferencia de más o menos 200 entre uno y otro, o sea, 2100 contra 2300 no es mucha la diferencia, pero cuando vemos el puntaje de multinúcleos vamos a ver que tenemos una diferencia de 1000, o sea, 6400 contra 5400 es bastante. Pero empecemos a desenterrar un poquitito los detalles de las pruebas, así vamos a ver algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, vemos acá en lo que sería la prueba de Integer, vamos a ver que en realidad sería la de números enteros, vamos a ver que en lo que sería single core la diferencia es casi nula, es básicamente lo mismo, pero la diferencia de multinúcleos es bastante amplia, o sea, pasamos de 5800 a 8000, es un montón de diferencia. Ahora, si bajamos un poquitito más y vemos las operaciones de punto flotante, acá está, vamos a ver que el puntaje de un solo núcleo en el Galaxy S7 Edge con el Exynos 8890, otra vez recuerden, es inferior al del Snapdragon 820, cuando vemos acá que el de multinúcleos es un poco superior, pero la brecha se va achicando cada vez más. Si bajamos, seguimos bajando y vamos a la parte de memoria, vemos que acá el Snapdragon 820 gana en ambas, es decir, es bastante más rápido, tanto en un solo núcleo como en multinúcleos, en las dos categorías le gana. Para ejemplificar esto un poquitito más, vamos a pasar a Antutu, vamos a abrir esta aplicación, y quiero que presten atención a estas dos categorías que tenemos acá, 3D y CPU. Vamos a desplegar la de 3D, nos vamos a encontrar con que otra vez el puntaje de multinúcleos es bastante más alto en el Exynos respecto al Snapdragon 820. Sin embargo, el puntaje general es bastante similar, es decir, no hay muchísima diferencia como si vimos en el apartado de 3D. Finalmente vemos que acá el puntaje de memoria, básicamente duplica el del Snapdragon 820, el Exynos 8890. Esto no significa que vaya mucho más rápido, simplemente es un puntaje, porque como vimos en Geekbench 3, vamos a ver otra vez en la parte de memoria, ahí está, el Snapdragon 820 ganó en este apartado respecto al 8890 de Samsung, por lo tanto, otra vez, es un test sintético y no siempre los números van a dictaminar qué tan rápido, qué tan fluido o qué tan bien va a correr un sistema en general. Entonces, ¿qué quiero decir con esto chicos? No se preocupen, si se llegan a comprar un Galaxy S7 o S7 Edge, ambos van a funcionar igualmente bien. Estos son simplemente números que únicamente les van a mostrar números, y no qué tan bien o qué tan mal va a funcionar un dispositivo en lo que es el uso del sistema operativo, mucho menos en juegos en donde sí, tal vez, una de las dos GPUs va a ser un poco más rápida que la otra, pero sinceramente, al día de hoy, casi se me cae, casi se me cae el S7, al día de hoy, ambos van a funcionar muy muy rápido, y para el futuro probablemente también, así que no se preocupen tanto por los números o por qué chipset les toca. Sí, ya sé, hace unos años había una diferencia bastante notoria, los Snapdragon eran más rápidos, eran mejores, y encima venían con muchos menos fallas en el producto que los Exynos de Samsung, pero al día de hoy, ambos chipsets funcionan muy muy bien, y por suerte el Snapdragon 820 no recalienta como el infame Snapdragon 810. Así que este fue el test de velocidad sintética comparativa entre el Snapdragon 820 de Qualcomm en el Galaxy S7 y el Exynos 8890 de Samsung en el Galaxy S7 Edge. Por el momento, esto es todo, soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Chaman, ¿lo conoces a este? ¿Te suscribió al canal? ¿Malas redes? Llévenselo.